Ahí está el huevón, ahí está el huevón, órale, vámonos. Bueno, caballero, buenos caballero. ¿Qué pasa, no te levantes? ¿Qué pasa, caballero? Venimos el centro de adaptación social. ¿Qué? ¿Usted es qué? ¿Qué? No, rehabilitación. ¿Usted es qué? Venimos el centro. ¿Qué? ¿Qué? Vende por nosotros, vende por nosotros. ¿Qué pasa? Tu vida. ¡Favor! Tu jefa nos marcó. ¿Cómo viste? Es cierto, mi jefa no iría a eso. ¿Qué pasa? No, acá vamos. ¿Qué pasa? Pero no hice nada. No hice nada. Nosotros no vamos a hacer nada. Ya, llévenselo. Ya, trévenselo. Trévenselo. Acompáñenos, pues. Lo que fuimos el centro de adaptación. ¿Qué pasa? Ya, 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 ya. No, no, no. O por la buena. ¿Qué pasa? Ey, yo no hice nada, jefe. O por la buena. No hice nada. La bici la devolví. La bici la devolví. No, esa que sí. Carnada, vamos a hacerlo por las buenas. Vamos a hacerlo por las buenas. No, te digo, vamos a hacerlo por las buenas. No, 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 no. Ya, ya, vamos a hacerlo. No, yo no hice nada. Suéltame. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Aguantado, aguantado. Gente, ya, ya, suéltame. Ya, ya, ey. Ey, por las buenas. Me quiso morder. ¿Eso qué? Eso qué, qué, qué. Ah, la fuerza no. Hueles a sudar las inglesas. Anda, suéltame. Ah, la fuerza no. Ahí está, ahí está. Parado sin lima. Espérate. Eh, pues parado sin lima. Espérate. Parado sin lima. Espérate. Ayúdame. Suéltame. Ayúdame, ayúdame. Ya, métanlo, métanlo. Parado sin lima. Espérate. Métalo, métalo, métalo. Ayúdame, güey. Parado sin lima. ¿Qué? ¿El pie? Parado sin lima. Ayúdame, no párame. ¿Qué está con esto, gato? Carnal, carnal. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Déjenme hablar con este. ¿Qué? ¿Qué? Por las buenas. Sin lima, güey. Sin lima, güey. Espérate. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Espérate, espérate. ¿Qué? Ey, lima, güey. Sin lima estoy yo. Pero eso, espérate. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Pásamelo, pásamelo por la ventana. Mételo por la ventana. Sin lima, güey. Cállese, cállese. Ayúdame, güey. No hice nada, güey. No puedo. No puedo. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Ya me aprendió. Te voy a seguir en el carro. Te sigo en el carro. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Yo te sigo, yo te sigo. Dale, dale, dale. ¿Qué? ¿Por qué se llama a mi hija? Ay, ¿qué? ¿Qué cabrón? ¿Qué pido? Se equivocaron. Era este. No, ma... ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah, madre!